Mati, esto es lo más gordo. Y ya está. Para que tú vayas a preparar. Calcula la masa de hidróxido sódico del 80% de pureza en peso necesaria para preparar 250 ml de disolución acuosa ¿Qué pasa? 0,025 molar Esto es un tipo de ejercicio muy común ¿Vale? Incluso te detallan ahí que te lo tienes que aprender cómo hacerla por si te lo preguntan en el examen ¿Cómo se formaría? Coge no sé qué No sé cómo hacerte esto Pero te puedo hacer 40 Es que es un montón de reglas de 3 Por factores de conversación serias más fáciles Como tú no quieres Como tú no quieres tú tienes que hacer reglas de 3 Venga, primera regla de 3 No, regla de 3 no Calcular el número de moles Calcular Número de moles necesarios Te lo voy a hacer paso a paso Porque este es tan típico Que es que cae Si cae alguna disolución Va difícil Y que quieran poner un edificio Acá este Número de moles Molaridad por volumen Entonces tengo ahí la molaridad que es 0,025 Y el volumen en litro Que es 0,025 ¿Vale? 0,00625 Moles ¿Vale? De hidroxido sódico Por supuesto Que es lo que nos pregunta La idea es ¿La has leído o no? ¿Entiendes lo que te pide? Tú tienes una disolución Aquí ¿Vale? Todas las disoluciones Tienes ¿No es la masa Que es de El 0,025 De masa Igual al soluto Partido Disolvente Más soluto ¿No? La disolución Es la técnica que ves No, no, no Tú tienes Una disolución O O hidroxido sódico ¿Vale? Un bote De hidroxido sódico 80% ¿Vale? Y te dicen ¿Cuánto tienes que echar Del porbillo este En agua Para tener una disolución 0,05 molar? Entonces lo que he hecho Es primero calcular El número de moles Que me hacen falta Luego Sabiendo los moles ¿Qué puedo calcular? Los gramos ¿No? ¿Cuántos gramos son? De toda la vida Para calcular los gramos Que hemos hecho ¿La de tanto por ciento de masa? No, no, no No ¿Entonces cuáles? Pues Como la normal Digo, la molaridad Digo, el número de moles Es la masa Partido del peso molecular La masa es El número de moles Por el peso molecular Que lo podría hacer Con una regla de tres Si un mol Son Entonces 23 Más 16 Más 1 40 Si un mol Son 40 gramos Pues entonces 0,00625 moles Son X O multiplica el número de moles Por 40 Que es lo mismo ¿Qué ahora te gusta más? Son 0,00625 gramos Son 0,25 gramos Ya terminamos Lo dice Y ahora Me dice Que tiene una riqueza Una pureza De los 60% Que la pureza Tú no la has visto nunca ¿Qué no? ¿Te suena o no? Bueno Concepto de pureza Las piedras No son Pura Es decir Una roca de granito No es granito todo Tiene impureza ¿Vale? Es una media Es un concreto Y yo como soy muy bruto Pongo abajo Masa de la piedra Entonces Si la pureza Es el 80% Bueno Por 100 Es porquería Es porquería Entonces La pureza Que es el 80 Si yo quiero calcular La cantidad De 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 hidróxido sódico Del 80% De pureza Yo tengo que poner aquí Cuanto quiero De hidróxido sódico Y aquí Cuanto quiero en total Y aquí sería Que también es una regla de tres Como si te gusta La regla de tres Si hay 80 gramos De hidróxido sódico En 100 gramos De piedra Yo lo veo así más claro Si tengo 0,25 gramos De hidróxido sódico Tendré X en piedra ¿Vale? Y son 0,3125 De piedra De original Y esto es Porque este Es que este es tan típico Que es